Ana mena, desde Málaga pa'l mundo Miro al cielo y veo que una estrella cae Aún hay tiempo para un último baile Deja un lao la divinete si no es muy tarde Y acabemos paseando junto al mare Te sientes bien, a un paso de la luna Confía si te digo que no es una locura Tan solo atreverte, vivamos nuestra historia Parece que el destino nos ha juntado a posta Cuando pienso en ti y yo sonrío Tu mirada nula mi mente, mi vestido me enciende Y yo me pierdo completamente ahora Contigo a solas, y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera Oh, de invierno es primavera entera Oh, yeah Pa' qué busco si te encontré Un amor nuevo, para qué Tú lo sabes y yo lo sé Si me quedo tú quédate conmigo Y aunque antes me equivoqué No vuelva a pasar, yo sé Qué tonto fue el día en que nos separamos Que aunque antes me equivoqué No vuelva a pasar, yo sé Que tonto fue el día en que se fue, no Siento que quiero quedarme aquí dentro Aquí en tu camita durmiendo Notando el calor de tu cuerpo Y cuando despierte contento Saliré y darte a desayunar Esta noche bailame en cualquier lugar Hacer que esto sea muy especial Te sientes bien a un paso de la luna Confía si te digo que no es una locura Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nula mi mente y mi vestido Reciende y yo me pierdo completamente ahora Contigo sola y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera, entera Viviendo en primavera entera, oh Mi sueño que está cerca, tan cerca, oh Porque yo estoy pensando entre otra vez Luna llena, adiós buenas noches Y que nos importa que piense la gente Y aunque mira no seas indiferente Da igual lo que opinen o puedan decir Cuando pienso en ti yo sonrío Mi sueño que está llegando entre otra vez